La guerra del agua sigue tras la decisión del gobierno central de volver a recortar el trasvase Tajo Segura. Carlos Mazón se alía con el presidente murciano y andaluz para hacer frente común, una trinchera donde Puig por ahora no está. Hemos contestado todos al frente de defensa del trasvase Tajo Segura, todos menos Chimo Puig. El Partido Popular Alicantino tida esta nueva propuesta de cuchillazo y acusa a los socialistas de querer convertir la última huerta de España en el primer desierto de Europa. No tiene perdón ya. Estamos hablando del trasvase Tajo Segura, que es la obra más solidaria de la historia de España, es la obra medioambientalmente más sostenible, repito, medioambientalmente más sostenible, porque la alternativa de la desalinización va contra el medioambiente, perjudica al medioambiente, tiene un coste energético, aparte de económico, muy elevado y no es sostenible. Además, Mazón emplaza al PSOE que cambia el rumbo y defienda Alicante, algo que por ahora considera no ha pasado. Antes van su jefe del partido que su tierra. El presidente Sánchez y la ministra Rivera han propuesto reducir el caudal máximo a trasvasar de 38 a 27 hectómetros cúbicos mensuales, lo que supone un nuevo duro mazazo para los regantes.